De manera sorprendente, Francisco López Reyes, más conocido como Fran López, da a conocer en un video que anuncia en redes sociales su baja definitiva del Partido Acción Nacional. Tras 22 años de carrera y después de ser diputado en dos ocasiones y de ser en las elecciones pasadas el candidato más votado del Estado. Pero hoy dio a conocer que no está de acuerdo con la nueva dirigente estatal, Reina Tamayo Ceballos. Y argumenta que agradece todos los años que ha trabajado en el partido y todo lo que ha hecho, pero que su renuncia es definitiva e irrevocable. Acá les vamos a mostrar el video. Hola, soy Frank López y hoy te quiero platicar que fueron muchas las satisfacciones recibidas durante más de 22 años, pero también mucha la dedicación y el esfuerzo. Fui, entre otras cosas, presidente del Comité Juvenil, candidato dos veces a diputado local en este último proceso electoral. Fui el candidato panista más votado de todo el Estado y estaría dispuesto a continuar en este camino de no ser porque la solidaridad, el respeto a la dignidad humana y el bien común no están por encima de los intereses personales de quienes hoy dirigen al Partido Acción Nacional en Quintana Roo. Es por eso que hoy hago pública mi renuncia definitiva al Partido Acción Nacional. Decía Manuel Gómez Morín, su fundador, que el partido auténtico no es una asociación de políticos profesionales sino de ciudadanos y hoy no hay nada más alejado de la realidad en Quintana Roo que eso. No hay más que palabras de agradecimiento, no existe reclamo alguno ni me toca a mí juzgar a sus dirigentes. Por el contrario, le deseo lo mejor a esta gran institución que tanto le ha dado a México y deseo de corazón que el PAN en Quintana Roo regrese a ser ese gran partido del que tanto aprendí y esa oposición que tanto nos va a hacer falta en Quintana Roo. Les mando muchos saludos. Aunque dice que no va a militar en ningún otro partido de momento, todos sabemos que si quiere continuar con su carrera política solamente tiene dos opciones con los partidos del momento, Morena y El Verde. Pues hay que ver por cuál de los dos se va. Tiempo al tiempo.